La Secretaría de Seguridad Municipal reconoció hoy a tantos como 31 oficiales de policía distinguidos por rechazar intentos de soborno por parte de la ciudadanía. El secretario Alberto Capella ponderó que en este momento Tijuana es una ciudad con orden y que se sientan bases para restablecer el respeto y la confianza ciudadana en su policía. Por cierto, Tijuana...